Por aquí, señores, tenemos la luna de Cielo. Viene con un spray de plata. ¡A la hora, gracias! Compremos para abrir. ¡Qué bonito! Otro de los platos espectaculares de Cielo. Tarta de queso, cocina de Cielo y gallitas de chocolate. ¡Qué bueno! La cúpula como nada, el chocolate de mango. ¡Mmm, buenísimo!